Estamos viendo el tema de la tarifa en la aprobación del Congreso y donde vamos a iniciar con la tarifa a partir del 22 de octubre con la tarifa de junio, una tarifa congelada hasta el 31 de diciembre, es decir, vamos a iniciar y no vamos a subir en la guanda, nos vamos con la tarifa de junio, no la que quede en octubre, nos vamos con la tarifa de junio y con esa tarifa vamos a estar operando en octubre, congelada hasta terminar el año. Porque lo que queremos decirle a la sociedad de Aguascalientes es que para este ayuntamiento lo que más nos interesa, sabemos que es un gran reto y una enorme responsabilidad, pues es mejorar el servicio, que se requieren inversiones, programas, visión y eso es de lo que estamos trazando. Muchas gracias Jaime por todas las gestiones en la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado y bueno, pues a todas y todos ustedes quisiera mencionarlos, pero yo sé que el municipio y la ciudad se los van a agradecer, que su familia se los va a agradecer, porque aquí no hay esfuerzos dispersos. Cada uno dicen que la gota de agua rompe la roca no por su fuerza, sino por su constancia. Cada uno de nosotros de manera aislada, pues difícilmente lograríamos nuestro objetivo. Pero si vamos todos juntos, eso es lo que ha hecho la diferencia en Aguascalientes y que aunque estamos en una zona crítica geográficamente hablando, pues tenemos que seguirnos sobreponiendo a las adversidades que nos rodean, no doblarnos, levantar la mirada con entusiasmo y seguir trabajando a propósito del día del abuelo, pues de esa generación de hierro que fue lo que nos inculcó, ¿no? El esfuerzo a no doblarnos y a valorar las cosas no por lo que valen, sino por el esfuerzo que cuesta conseguirlas. Entonces, muchas gracias a todas y a todos por todo lo que le han dado Aguascalientes y que Dios los bendiga a todas y todos. Muchas gracias. Aplausos